La Universidad Politécnica de Valencia ha investido como doctora honoris causa a Adela Cortina, catedrática de Ética y Filosofía Política de la Universidad de Valencia y directora de la Fundación Etnor. El nombramiento es una propuesta conjunta del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la UPV y del Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y Deportes. Cortina cuenta con dos padrinos, la Vicerrectora Rosa Puchades y el profesor Félix Lozano, encargado de pronunciar a laudatio. Honestamente creo que la profesora Cortina es una mujer ilustrada en el más kantiano sentido de la palabra. El coraje de servirse de la razón ha marcado su devenir intelectual y personal y quienes la conocen saben que ni la pereza ni la cobardía están en su diccionario. Su indignación ante la injusticia y su compasión hacia los que sufren es sin lugar a dudas la motivación más profunda de su pensamiento y su acción. En su discurso de investidura, la nueva doctora por causa de honor de la UPV ha hablado de la cooperación necesaria de la ciencia, la técnica y las humanidades. Los países mejor situados en los índices de desarrollo humano son los que cultivan las humanidades con mayor esmero porque en trabajo conjunto con las ciencias y las técnicas capacitan a sus miembros para llevar adelante una vida dina. Adela Cortina ha estado siempre implicada desde la reflexión filosófica en la transformación social. Desde sus inicios ha contribuido al debate en temas de gran relevancia social como son la bioética, la ética del desarrollo, la ética profesional, la ética política, la de los medios de comunicación y la ética de la empresa. Desde siempre, la influencia social de los científicos y educadores se ha basado, más que en el conocimiento, en su sabiduría, en su autoridad moral, en la posibilidad de ayudar y guiar a la sociedad. Es natural que en tiempos de cambio esa sociedad les busque y más ahora cuando se percibe un tiempo diferente, un tiempo de caída de dogmas, de emergencia de ingredientes en el menú de la historia. En su obra, la profesora Cortina manifiesta su indignación ante la injusticia y su compromiso con las personas más pobres y vulnerables. Formarles la compasión en la capacidad de ser con otros y comprometerse con ellos es a mi juicio la clave irrenunciable de la formación humanista que una universidad debe ofrecer en el siglo XXI. Esto es al menos lo que he ido aprendiendo a lo largo de una biografía, la mía, que va creciendo poco a poco. Adela Cortina es miembro de diversos consejos asesores y jurado de los Premios Princesa de Asturias. Su prestigio internacional es incuestionable, tanto que ha sido nombrada doctora honoris causa por distintas universidades en otras trece ocasiones. Es un privilegio para la comunidad valenciana contar con la profesora Adela Cortina. Se trata en este caso de un privilegio compartido por toda la comunidad universitaria. La disfrutan sus estudiantes, la disfrutan las personas que han investigado y que siguen investigando con ella, pero con este nombramiento el disfrute es un disfrute colectivo. Previamente a la investidura de Adela Cortina han sido investidos 52 nuevos doctores, quienes acompañados por sus padrinos y madrinas han recibido los birretes laureados. Os animo a esforzaros por dejar huella de vuestro saber en la universidad y en el mundo en el que vivimos. Os deseo los mayores éxitos profesionales y que allí donde os lleve la vida nunca olvidéis el rigor intelectual, el espíritu crítico y de superación que habéis aprendido en nuestra universidad. Mantened siempre la curiosidad intelectual y buscar la verdad, que es la fuente de conocimiento. El rector Francisco Mora ha presidido el acto que ha sido cerrado con el tradicional Gaudiamos y Guitur, interpretado por el coro polifónico.